Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima, un día más para la reflexión del día 12 de junio, miércoles. Gracias por continuar escuchando la reflexión del día al día desde New York para el mundo entero. Hoy recibiremos a un Pablo pedagógico, uno que a través de su espíritu va sembrando la semilla de la palabra. Bien, bien, bien adentro en nuestros hermanos Corintios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 3 del 4 al 11. Veamos cuál es la diferencia de la que ya Pablo nos habla. Miren, hay una vieja alianza y hay una nueva alianza, la cual nos deja nuestro maestro Jesús. Una de una amistad verdadera y ¿a quiénes? A nosotros. A todos aquellos que cumplan sus enseñanzas y sigan su caminar. Veamos cómo Pablo hace la salvedad de que si Moisés con un rostro resplandeciente que no se le podía mirar ni como Vicente ni al frente de la gente, no se le podía mirar ese rostro fijo a Moisés de lo blanco que estaba, de lo glorioso que tenía el rostro, ¿no? Imagínense, ¿cuál será el rostro que nos dará el régimen del Espíritu Santo? Miren, de solo pensarlo me dan escalofríos. Miren, no podemos bromear con esto. Si no lo creemos, miren, deje de estar perdiendo el tiempo y vaya a hacer otra cosa. Váyase a barrer, a mapear y a hacer otra cosa, pero no esté escuchando al loco este que le está hablando por aquí, por este tubo. De verdad que es algo precioso lo que el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros, que a mí me da escalofríos. Una gloria que será permanente. Dígame, ¿a eso le causa temor a usted? ¿Te está causando temor? ¿A qué le temes? ¿A una gloria permanente? Dejen de actuar como si este mundo lo fuera a llenar. Miren, no lo va a llenar de lo que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Realmente el Señor tiene tanto para nosotros. Y el mundo no nos va a dar eso. Solo Jesús puede dar una gloria eterna, una que con su espíritu lograrás recibir por tu perseverancia. ¿Y en qué tienes que perseverar? Miren, tienes que perseverar en todo lo que el Señor te enseñó y mantenerte en gracia. Irte a confesar, a recibir el cuerpo de Cristo diario si tienes la posibilidad. Mejor aún, mejor aún. Mire, solo Él nos puede dar esto. Dios es tan grande que comparte su gloria contigo y conmigo. Hay que perseverar para llegar hasta el final. El Salmo que vamos a estar recitando en el día de hoy es el Salmo 98. Dice así. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Moisés y Aarón, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y Él los oyó. Desde la columna de nubes le hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú nos escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. Alaben al Señor, a nuestro Dios y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Mire, aquel que piense que el Señor falló en su plan, es porque realmente no se ha encontrado o no ha venido un católico que realmente cree lo que está en las palabras del Señor. Mire, dos mil años, que hay que estar loco, loco para creer esto. Pero mire, después que usted lo crea, y el Espíritu va a ir a... Y se va quedando en usted. Olvídese, olvídese que lo tachen, por loco. Mira, uno puede caer y levantarse y hay tantas cosas. Y el Señor nos dice, como le dijo a Pedro, setenta veces siete, setenta veces siete. Así, aquí tenemos que levantarnos. No ha recibido un católico convencido de las grandezas del Señor. Nosotros somos los que los alejamos y alejamos a muchos más. ¿Qué es el problema? Porque alejamos a tantos más, no sirve. Así no era. Ya es hora de que cambiemos el rumbo. Mire, muchachos, el rumbo hacia el Señor es seguro. Y permanente, permanente, permanente. El que se queda ese rumbo hacia el Señor es permanente. ¿Por qué no quieres seguirlo? ¿Qué hay de malo? En una felicidad eterna, dímelo. Mire, que me vendan a mí esa felicidad eterna, yo ya la compré. ¿Para qué quiero una aquí? Que es pasajera. Dime tú, ¿realmente estás tan cerrado y loco? Despierta, muchachito. Lectura del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. Cuando escucho esta lectura, me internece saber que existen sacerdotes que aún quieren enseñar lo que el Maestro nos dijo. Pero hay de aquellos, hay de aquellos, porque sí los hay, que hoy día se están sirviéndose a sí mismo como lo mencionó el Papa en su homilía del día martes. Si quieres, búsquenla, búsquen la homilía del Papa para que vean qué fue lo que dijo el Papa. Así mismo, venimos a servir, no a que no nos sirvan a nosotros. Qué grado de humildad tiene ese Papa, ¿no? Mira que mucha gente lo critica por algunas cosas. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto, pero el Espíritu Santo lo va guiando. ¡Mire esa parte! Hoy día hay muchos sacerdotes que le picó el Espíritu Santo este domingo. Y así van pastoreando a las ovejas de Cristo. Yo en lo personal no te puedo hablar del pastor que hay en Holy Cross o Sagrado Corazón o no te puedo hablar de un pastor que esté en el Buen Pastor porque yo no asisto a esas iglesias. Yo asisto al Holy Spirit en el Bronx en el 1940, creo que es. Un día de esto me voy a aprender la dirección. No se preocupen, por ahí mismo es. Yo en lo personal voy a escuchar a mi pastor cuando está dando la explicación del Evangelio. Y miren, miren, nuestro sacerdote, nuestro sacerdote no es algo tan grande, nuestro sacerdote es bajito. Pero cuando está haciendo el papel de Cristo, se transforma completamente. Si esta juventud de hoy día que está siguiendo a los superhéroes, a Spider-Man, Superman, Aquaman y todo lo que termina en Man, vieran lo que el Señor me hace ver a mí cada vez que estoy viendo al Padre Fajardo dando la explicación y haciendo la consagración. Ahí es cuando él está, ese ejecutivo, ese que tiene esa sucesión apostólica en todo el esplendor, el embajador de Dios en esos momentos. Cuando está en esos momentos, miren, ese es el héroe del Holy Spirit. Si los niños y los muchachos supieran eso, de verdad que sea la iglesia se llenara por completo, estuvieran abarrotadas. Y le digo esto, perfecto él no es, él no es perfecto, pero nosotros podemos ayudarlo. De igual manera que podemos ayudar a cualquier otro sacerdote en otras parroquias. Con esto no digo que le vamos a quitar su trabajo. No, 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 no. Sino que lo ayudemos para que él pueda hacer el trabajo por el cual él está en nuestra parroquia. ¿Y cuál es este trabajo? Pastorear las ovejas de Cristo. Pastorear las ovejas de Cristo. Termino con esto. La iglesia que visito en Brooklyn estuvieron trabajando en el techo y estuvo unos cuantos días, semanas cerradas. Estaba sufriendo porque me encanta visitar el Santísimo en esa iglesia. Cuando doy el trabajo me escapo 15, 20 minutos y recargo las energías ahí en esa presencia del Señor. Les cuento que cuando voy saliendo de la iglesia, el párroco va saliendo, pero va a las millas corriendo. Él es un hombre muy ocupado, ¿no? Y yo le dije, mire, padre, me tomé el atrevimiento de agarrar una vela y ponérsela al lado del Santísimo porque el Santísimo no tenía la luz, prendía. La vela prendía. La que 24 horas prendía. Y así mismo él iba a las millas y te digo que me dio la gracia por hacer esa parte. Pero entonces, si nosotros sabemos que nuestros pastores están haciendo tantas cosas, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que darle la mano. ¿No? El Padre 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 no está trabajando tanto en nuestra iglesia. Demos nuestro de la mano nuestra. Vayamos y ayudémoslo. Para que así él pueda ir a confesar. Más, y todos los días. Si nosotros le damos la mano, mire, así va a pasar. Nosotros necesitamos de él. Él necesita de la ayuda nuestra. Pero nosotros no nos vamos a echar para atrás esperando que nos den todo el tiempo. No, al contrario, démosle a nuestra mano, ayudemos a nuestros sacerdotes. Tenemos que ayudar a nuestros sacerdotes para que tengan tiempo para confesarnos y hacer su trabajo de pastores de las ovejas de Cristo. Hermano y hermana, escucha a tu Dios. Dios, Él te quiere decir mucho, es tan real como el aire que respiras. Él está esperando para hacer obras grandes en ti. No te olvides de suscribirte al canal, darle la campanita y un me gusta. También compartir esta reflexión del día de hoy con todas tus amistades por Facebook, por Whatsapp. Y hay otros medios por ahí que yo todavía no los he aprendido, pero bueno, por lo menos me sé esos dos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y gracias a nuestro guitarrista del día de hoy, Joaquín María, para Contrastaciones, pueden conseguirlo al 917-569-4609. 917-569-4609. Que tengan un hermoso día. Y Dios los bendiga. Amén.